Yo creo que al final, lo que siempre yo he dicho, y coincidía con Omar García Harford la semana pasada que estuvimos con él, que lo peor que podemos hacer es politizar el tema de seguridad, ¿no? Entonces, tanto él como tu servidor coincidimos en que lo que a veces hace más daño en los temas de seguridad es politizarlo, ¿no? Entonces, en el tema de seguridad, pues no tiene que haber ningún otro interés más que el bien común, el mejorar las condiciones de paz, de seguridad para los, en este caso, los aguascalientes o los mexicanos. Y, pues, lo que aquí tenemos que hacer es todos aportar nuestro granito de arena, todos trabajar en pro de la seguridad. No ganamos nada criticando, pues, el especialista en seguridad y el secretario de Seguridad Pública de Protección Ciudadana Federal es Omar García Harford, con el cual ya nos reunimos, somos de los primeros estados que buscamos esta reunión, que la gobernadora buscó esta reunión y donde empatamos y conoció nuestro modelo, nuestro modelo de seguridad. Eso le da también a él gran confianza de apoyarse en este estado, porque en esto tenemos que hacer un frente común. Aquí no hay colores, o sea, que entiendan bien que en el tema ciudadano tiene que haber partidos políticos ni colores. El mismo Omar García Harford fue muy referente en que la ciudadano se puede politizar, que aquí no hay colores, que tanto la presidenta de la República como él no tienen distintos en colores políticos. Entonces, pues, eso creo que lo tenemos que escuchar todos, porque así debería de ser. Y en ese esquema seguimos trabajando y el especialista, pues, es Omar García Harford, es el que conoce. Y, pues, nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando diariamente, haciendo lo mejor que está a nuestro alcance, para seguir teniendo uno de los estados más seguros del país. No, digo, al final la política a veces tiene esta tesitura, esta textura, pero no, nosotros no tenemos identificado eso, tampoco volteamos a ver eso. Volteamos a ver a los temas objetivos que realmente se den para poderlos atender. Y cada quien tenemos que hacer nuestro papel, ¿no? Los políticos, la política y yo la seguridad, pero eso no quiere decir que vayamos peleados, ¿no? Yo siempre invito a los políticos. Yo seré siempre muy respetuoso de los comentarios, siempre he tenido una secretaría abierta para que vean el modelo de seguridad que estamos implementando, vean que hoy somos un referente a nivel nacional. Acaba de estar la cónsul norteamericana aquí con nosotros en una reunión. Ella tiene la referencia claramente de que somos un modelo a nivel nacional y también en la zona regional. Entonces nosotros seguiremos atendiendo y dando los resultados que tenemos que dar. Si yo atiendo más este tipo de cosas, pues la verdad es que no son objetivas, ¿no? Y siempre he sido abierto. Al final yo invito a que conozcan el modelo, que conozcan los resultados, que veamos los números, porque aquí no es importante, no es necesario manipular las cosas, porque tenemos que dar resultados. Entonces somos una secretaría, una institución o una agencia totalmente abierta que ha dado resultados, por eso hoy somos la policía más eficaz, somos la segunda más confiable, eso no lo digo yo, lo dice el INEGI, tenemos el mejor C5I del país, el mejor 911, la mejor policía cibernética, uno de los mejores grupos de operaciones especiales, una de las mejores unidades canarias. O sea, llevamos dos años de gobierno, estamos consolidando un modelo, va a haber altas y bajas, pero siempre hemos procurado ganar los partidos de fútbol, nos pueden meter un gol, pero vamos a acabar goleando el partido. Lo menos que podemos hacer es nada más estar criticándose y decir, ¿qué voy a sumar? O sea, ¿yo qué voy a hacer en pro de la seguridad? Y recordar que somos el único Estado que tenemos un modelo de seguridad que ha dado cuentas de cómo se va consolidando, cómo va avanzando, basado en un diagnóstico policial criminal. Somos el único Estado con un modelo que tiene una carta de navegación y que nos tiene que seguir llevando a un buen puerto.